Estoy en lo personal muy satisfecho, primero por el grupo de gente, segundo por la calidad de personas y el deseo que tenía cada uno de ellos de aprender. Desde lo personal disfruto mucho enseñando, porque como dije la primera vez en una primera charla, el conocimiento no es mío, el conocimiento es prestado, y considero que tenemos que divulgarlo de la forma lo más fehaciente posible, y la idea de que este grupo, que ahora ellos puedan transmitir todo esto que han aprendido también desde la línea de tiro a aquellas otras personas nuevas que vengan y que quieran probar lo que es el tiro con arco. Vimos un buen grupo de gente de todas las edades, que eso también marca que este deporte es muy inclusivo, que cualquiera que se anime, que tenga ganas de practicarlo, lo puede venir a hacer. Sí, en realidad sí, tenemos personas de todas las edades, lo que trato de transmitir es que una vez que se adquiere el conocimiento para la práctica del tiro con arco, que se aprenda a disfrutar, que se trabaje la técnica como para poder disfrutar del tiro con arco. ¿Qué fue lo que más o menos estuvieron viendo en esta última jornada, como para que vos como instructor te quedes tranquilo de que ellos han aprendido? En esta última jornada lo que organicé fue un torneo a distintas distancias, desde a partir de los 5 metros hasta los 27 metros, donde cada uno tenía que poner manifiesto su conocimiento para tirar a corta distancia, a distancia media, distancia larga o distancia casi a los 30 metros y pudieron observar cada uno de su lugar, las capacidades que tienen, las posibilidades que tienen y sobre todo sacarse ese temor de que si lo podían o no lo podían hacer. Chargábamos antes de la nota que ahora ellos ya han aprendido lo básico, ahora el camino a recorrer será, dependiendo de ellos, si quieren por ahí más como ocio, como algo recreativo o si quieren buscar algo más competitivo. Sí, la idea es que puedan venir y disfrutar del tiro con arco, como les decía, que la gente de San Carlos encuentre los días que vienen de práctica, sobre todo los sábados a la tarde, ahora que tenemos días de sol, días de poco viento, lindos días para disfrutar de la arquería, que se acerquen a partir de las 2 de la tarde aquí al campo de tiro, donde cualquiera de los alumnos va a poder ayudar a manipular lo que es un arco, una flecha y efectuar algún disparo. Rodolfo, muchas gracias y felicidades por todo el trabajo que estuviste haciendo. El agradecido soy yo por haberme abierto las puertas. En su primer lugar, agradecerle a Fernando Darós por haberme traído a San Carlos, agradecerle a la gente del club argentino por abrirme las puertas y darme esta posibilidad de transmitir el conocimiento. Y por último, pero no menos importante, agradecerle a todos y a cada uno de los alumnos que he tenido, porque ellos me han demostrado que con un poco de conocimiento se puede progresar. Y la idea como instructor es que puedan progresar. Y si en algún momento alguien quisiera hacerlo a competencia a nivel nacional, tenemos acá gente que tiene muy buenas posibilidades. Así que, quien te dice que el año que viene, no nos sorprenda a algún arquero de San Carlos que esté tirando a nivel nacional o que esté dentro de los primeros días en el ranking nacional.